¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les enseño cómo desbloquear o conseguir a Demigra, Mira Forma Final o Zamasu Fusionado Corrompido. Lo único que debemos hacer es irnos a la tienda de medallas TP y ahí estarán los regalos de dichos personajes. Cada uno cuesta 500 medallas TP y una vez que tengamos los regalos vamos Kung Fu y después de un diálogo con él nos preguntará si queremos entregar el regalo. Lo hacemos y nos aparecerá la leyenda de que tendremos al personaje del cual hayamos comprado el regalo. Espero que tu tutoriales sirvan. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!